¿No saben ustedes la empresa Remax de Bienes Raíces? Yo entreno en algunas oficinas de Remax, por no decir a casi todas Y Remax me contrató para una de sus oficinas Ahí hay más de 3.000 agentes Pero cuando yo estaba en una de sus oficinas Este chico que estaba sentado adelante Hacía preguntas, levantaba la mano Cada rato me interrumpía Tanto así que llegué a pensar que era medio atolondradito Y hacía bromas, desacelerado Poco parecido a mí Terminó la clase y cuando yo salía de la clase No había llevado mi carro O sea, me fui en un taxi Y cuando ya estaba en el carro, subiendo mis cosas en el taxi Siento que gritan atrás mío, ¿no? ¡Don Sandro! ¡Don Sandro! Entonces yo volteo y ya estaba yendo al taxi Iba a subir y al taxi y me dice ¿Cómo estás? Y era justamente el chico el que estaba conmigo en la capacitación Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de mí? Soy César Sí, se acabo de ver ahorita Le cuento que usted se va para Jesús María Tiene sus oficinas ahí En sus oficinas están en Jesús María Sí Vamos juntos, yo también, para contarle en el camino Aprovechamos, partimos, pagamos mita a mita el taxi Y dije, ya, ya, ya Y subió conmigo Subió adelante al costado del taxista Yo iba atrás Él ni bien subió Abrió su maleta, sacó la compu No sé cuánto, puso papel acá Armó una oficina ahí Y automáticamente habló con el señor ¿Usted es taxista? No sé cuánto usted ha pensado cómo poner la propiedad ¿Usted conoce gente? Toma mi tarjeta Y el taxista venía así Manejando así, ¿no? Y yo atrás decía Uy, Dios mío Lo va a ver loco al taxi Y en eso terminó a hablar con el taxista Y ahora dijo Ahora usted se va Comenzó a hablar conmigo, ¿no? ¿Cómo te voy a dejar con tanto Te voy a dar mi tarjeta No sé cuánto Que vamos a hacer cosas Funcionarnos Yo lo ayudo Usted me ayuda Y yo decía Dios mío, este está loco Y en eso volvió a su computadora Comenzó a escribir ahí en la computadora Que tenía acá Y en eso del silencio del auto Se escucha un grito ¡Alto! Y el taxista Frena Y yo dije ¿Qué pasó? Se volvió loco Y agarra y mira así En una casa que había ahí Y dice ¡Se alquila! Hacía así Y decía Se alquila el tren Bajo ¿Qué vas a hacer? Un ratito Hay que llamar ahorita Pero ahorita estoy en el taxi No, el que la sigue La consigue ¿Quién, señor? Se fue a llamar a la persona ahí Y hablaba con una persona Por decir ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y yo decía ¡Qué loco! Esta fiesta dentro del carro Me decía ¿O este chico es normal? No, no sé Le digo Yo no lo conozco Lo conozco recién Le digo No, no sé Y eso sube al carro Y yo ¿Qué pasó? No, me ha dicho que no Pero el que la sigue La mañana la llamo otra vez Que no es posible Que yo lo puedo ayudar A los cinco minutos Otra vez ¡Alto! Y yo, ¿ahora qué pasa? ¡Se vende! Una casa decía Se vende Decía ya Una agencia Estaba trabajando con ella Pero tiene ya Una persona que la estaba ¿Qué importa? Se asocia El señor Meléndez Se asocia Piense Y se fue a llamar por teléfono Así Afuera el carro Y yo con el taxista ahí esperando Y el taxista me decía ¿Esto es normal? No sé, hermano Le decía No sé Cuando llegué a mi oficina Señor Meléndez Muchas gracias De verdad Me jaló hasta aquí Y luego Se fue Y no pagó su parte De la del taxi No pagó nada Este es loquito Cuando se fui a mi oficina De verdad No voy a mentir Pero hice un poco de escarnio O sea Le dije a los chicos De mi oficina Hoy venía con un loquito Acelerado No paraba de hacer llamada De gestionar Loquito Total Ha parado el taxi Como tres, cuatro veces Nos ha vuelto locos Le ha sacado cita al taxista Me ha sacado datos a mí O el patatá Me he hecho bromas sobre él Me cerró la boca Me cerró la boca Exactamente a los diez días Como en esa época Yo paraba mucho En la página de Remax Veo que habían puesto Una foto De los principales Agentes vendedores De ese mes Eran tres chicos Los tres estaban así Uno de los tres Era él El loquito Y hasta en la foto Se le veía Porque él era el único Que estaba en la foto así O sea Hasta en la foto Se le veía Pero era uno de los tres O sea Al toque llamé a su oficina Conseguí su teléfono Cuando lo llamé Le tuve que decir la verdad Pedí disculpas Por lo que había pensado de él Y que me dé un tips ¿Cómo logra todo? Y él me dijo una frase Que no va a olvidar Y que la puse en la separata hoy Que venta ¿Qué cosa es? Vente en movimiento La gente estática La gente que no tiene Más formas de hacerlo La gente que no vive Con pasión Con seccionado Con lo que hace Que no da un poco más Que no se esfuerza más Que no hace más flanco Que no busca más formas De hacerlo Nunca va a lograrlo Porque venta es movimiento Eso creo que tienen esto Como filosofía de vida Si trabajas en ventas Venta no es estático Venta no es flat O sea Cualquier tema comercial Va de la mano del movimiento De la acción De renovarse Reinventarse Proponer Inventar Replantear Investigar Si no tienes esa actitud Entonces va a hacer lo justo El que hace lo justo Vivió con la justa Habla con la justa Gana con la justa Se acostumbra a vivir con la justa Muere con la justa